Hemos contactado a Carolina Castillo Narváez para hablar sobre salud integral. Bienvenida a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Hoy en Extramuros hablaremos sobre salud integral. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Carolina Castillo Narváez, médico cirujano partero y médico bariatra. ¡Bienvenida! Los saluda Claudia Forastieri. Antes de iniciar la charla con Carolina, los invito a escuchar la siguiente cápsula con el tema general. ¡Adelante! Comúnmente nos preocupamos por nuestra salud cuando estamos enfermos, cuando debería de ser un interés constante en nuestra vida. Desde la perspectiva integral, estamos saludables cuando gozamos de capacidades físicas, mentales, intelectuales, afectivas y sociales que nos hacen sentir plenos y felices. No es sólo la ausencia de alteraciones y enfermedades, sino un concepto positivo que implica a distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativos. ¿Por qué es importante ver la salud desde el punto de vista integral? Bien, iniciamos presentando a nuestra invitada, la doctora Carolina Castillo Narváez, médico cirujano y partero, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es además médico bariatra por la misma institución, acupunturista por Instituto Huawei, quirofísica y rehabilitadora por la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación, certificada por el Colegio Mexicano de Médicos Generales. Docente actualmente en el Instituto Huawei, imparte el curso de quirofísica y el diplomado en conocimientos médicos. Dirige el Centro Medicina Integral AYEL, en el cual integra la práctica médica de distintas herramientas como lo son la alopatía, homeopatía, naturismo, acupuntura, quirofísica, entre otros, en beneficio del paciente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carolina, un gusto tenerte con nosotros en extramuros con este tema tan interesante, salud integral. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, nuevamente. Platícanos, ¿qué es la salud integral? Bueno, pues este concepto es relativamente nuevo, empieza a tener un poquito más de comprensión, de fuerza en el conocimiento de la gente en general. Le podríamos llamar salud integral al concepto, es un estado del ser humano. Entonces nos referimos a un ser humano donde tiene una parte biológica o física cubierta, pero también la parte emocional o la parte mental. Tomamos en cuenta también el estado en el que se encuentra sociocultural, es decir, aquello que le rodea, y también la parte espiritual. Entonces, un ser humano, cuando tiene cubierta cada esfera de su vida, porque el ser humano es integral, el ser humano no está aislado, no es solamente un ente que trabaja o solamente un ente que ama. Un ser humano es miles de disciplinas, es integral, entonces por eso ahora la comprensión es, pues el concepto de salud se va a dar cuando todas estas esferas estén en equilibrio, no una más que otra. Tener un ser humano equilibrado en todas ellas, hemos visto que prolonga el estado de salud, de longevidad, de longevidad sana, y es a lo que nos enfocamos en la salud integral, a perpetuar, a trabajar en este estado de salud. Así es, Carolina, qué importante hablar de este equilibrio en los diferentes potenciales del ser humano, intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Todo este equilibrio es lo que va a formar, como viendo los comentas ahora, este concepto de salud integral. ¿Podríamos hablar de algunos ejemplos específicos de perspectiva de la salud integral? Sí, claro, por ejemplo, siempre les pongo ejemplos así a mis pacientes, un médico que nos dedicamos en este aspecto integrativo, va a llegar, no sé, un paciente con gastritis, por ejemplo, o gastrocolitis, y más allá de preguntarle los síntomas, este, desde cuándo inició, qué ha tomado, etcétera, que sería como la charla, la entrevista médica clásica, somos un poco más allá, ¿no? Vamos a preguntarle, bueno, además de la inflamación, del dolor, del ardor que pudiera sentir, ¿cuándo empezó a darse? Este, tomando en cuenta su estado emocional, podemos inmiscuirnos o le pedimos al paciente que nos abra un poquito su confianza para saber hubo alguna situación emocional y a raíz de eso inició o se agudizó todavía más el síntoma, no sé, hubo un despido de por medio, ¿no? O tal vez un divorcio, algo que eleva su nivel de tensión y obviamente agudiza este síntoma, es enfocándonos a su entorno laboral o social, por ejemplo, dónde come, ¿no? Porque sabemos que la comida es algo más allá que llevarse algo a la boca, ¿no? O llenarse y punto. ¿Dónde como? ¿Quién prepara mis alimentos? ¿Los preparo yo? ¿Me siento? Tengo ese tiempo para sentarme, aunque sea 10 minutitos, 15 minutitos, conversar, entablar algo a mitad de día con otros, como con mis compañeros de trabajo, como en familia, o como en un topper, lo como frío, lo como en el carro, o de plano no como, este, porque todo eso tiene mucho que ver en por qué se gesta la enfermedad, por qué se desencadena. Y la parte cultural, ¿no? O sea, ¿qué como? Por ejemplo, en México que tenemos tan arraigado el tema de la comida, ¿no? Como los domingos, todos los domingos como barbacoa porque ya es casi casi una religión, ¿no? Es parte cultural. ¿Por qué lo como, no? ¿Con qué conciencia lo como? ¿Con qué exceso me permito a veces consumir alimentos que abaten mi voluntad pese a que pueda tener un síntoma, ¿no? Hacer un poco conciencia sobre eso. Y la parte espiritual, ¿no? Que no sería la misma que la mental. La parte espiritual en donde evocamos nuestros valores, nuestro propósito en la vida. Claro, para muchos será la creencia en algo o en alguien. Y todo eso da un estado de confort al ser humano, en donde cuando hay alguna crisis emocional, si la parte espiritual la tiene con un poquito mayor de confianza, va a tener un asidero emocional al cual recurrir y tiene una mejor tolerancia a una gama de enfermedades. Entonces, un médico integrativo pregunta todo eso, preguntamos todo eso, para entonces poder guiar y a nuestro paciente y tal vez decirle por dónde, ¿no? O qué camino, qué espera falta por cubrir. Obviamente también qué medicamentos ha tomado para saber ya una interacción medicamentos o tal vez que es una gastropatía. Todo eso en conjunto es sumamente importante para preguntar. Entonces, la perspectiva de salud integral cambia. Cuando un paciente viene con nosotros, nuestra concepción es más amplia que una mera lumbar, una gastritis, etcétera, ¿no? Más o menos de esa forma es que nosotros tenemos la cosmovisión de salud. Excelente. Es una manera de llevarlo de forma holística porque finalmente es la integración del ser humano en cada uno de sus diferentes niveles, de sus potenciales. Y esto que nos comentas ahora, Carolina, pues este tipo también de emociones, cómo pueden influir las emociones físicas, culturales, hasta familiares, por usos y costumbres, que se puedan llenar vacíos de vida también, ahora que lo mencionas en este excelente ejemplo, pues a través de los alimentos. Muchas veces lo hacemos de una forma mecánica por llenar algún vacío, una ausencia. Así es que qué importante que se pueda detectar exactamente de dónde viene para poder llegar al meollo realmente de la enfermedad. En este sentido, hablamos entonces ya de salud integral. ¿Cómo podemos definir entonces el bienestar, Carolina? Bien, el bienestar podría ser una sensación personal de satisfacción, no de conformismo. Estoy satisfecha con mi vida, con mi físico, con mi estilo, con... Estoy satisfecho con lo que tengo dentro de mí, de mi cuerpo, pero también en mi entorno. Y esta sensación de bienestar entonces, pues es muy particular, ¿no? Porque lo que para mí es bueno, para el otro no. Porque cada vida es muy distinta. Entonces, el bienestar es subjetivo, no es objetivo. Entonces, en ese aspecto, claro, estamos muy abiertos a... Es el mismo... Porque es mejor que nadie conoce su vida, conoce qué le satisface, qué no le satisface, ¿no? Y nosotros somos los encargados de dar un poquito con el talco, otra vez, ¿no? Buscar esa satisfacción que se ha perdido, buscar completar esa pequeña esferita que tal vez se ha perdido. El bienestar sería eso, estar satisfecho. Y es que eso genera una descarga hermosa de endorfinas. Cuando una persona nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, entonces, hormonalmente no tengo secreciones alteradas. O sea, vaya, no es una cuestión meramente romántica, ¿no? O idealista. Hay una cuestión científica bien investigada, ¿no? Las cuestiones hormonales están en equilibrio, no hay una secreción severa de nuestros órganos, ninguno está compitiendo uno por el otro. Así que por eso decimos ser reflejado en el cuerpo. Porque cuando alguien está satisfecho, está pleno, se nota, ¿no? Te permanece en un estado de salud más más tiempo, más equilibrado. Claro, puede tener uno que otro achacos, desbalance, pero en general, su estado de salud se mantiene. En promedio se mantiene bastante estable. Así que la relación salud integral-bienestar es fundamental. Hoy por hoy, sabemos que muchas de las prácticas y técnicas están enfocadas a eso, no solamente el bienestar físico, sino el bienestar emocional, porque uno y otro van de la mano. Relacionados, por supuesto, lo podemos ver inclusive en el rostro de las personas, la mirada, una sonrisa, la forma en que nos saludan, el tono de la voz inclusive nos habla de todo este mundo que también están viviendo en esos momentos, lo que nos proyectan. Así es que se puede detectar cuando somos lo suficientemente sensibles y ustedes como, pues, ahora sí que encargados de nuestra salud en todos los sentidos, pues les damos mucha, mucha información también al respecto. ¿Cuáles serían los elementos, Carolina, que integran el bienestar? Bien, pues serían un poco las esferas que hemos comentado, ¿no? Una persona va a tener bienestar cuando su cuerpo físico se mantiene estable, ¿no? O sea, mi cuerpo me permite cumplir las funciones que debo, hacer las actividades del día sin sentirme incapacitado, agotado, etcétera. Obviamente eso me hace sentir pleno, ¿no? Mantener la materia y el cuerpo físico es indispensable. Mantener mis relaciones, las relaciones humanas son fundamentales para que podamos sentirnos plenos, ¿no? Saber con quién relacionarme, que me nutra, que me aporte, saber que tengo alrededor obviamente relaciones no nutritivas. A veces, muy comúnmente estas vienen incluso, pues, de los más cercanos, ¿no? Aparte, de repente de la propia familia o de los propios amigos, ¿no? Entonces, saber poner límites sin una confrontación de por medio, pero límites sanos, claros, para que me permitan crecer, ¿no? Y no me desgasten corporalmente ni energéticamente. Saber qué incluyo y qué no incluyo de la cultura donde nací. Todos sabemos, tenemos una cultura maravillosa independientemente al lugar donde nos haya correspondido nacer y crecer y obviamente tenemos una impregnación de estas ideas, de estos conceptos que tenemos familiares, culturales, ¿no? Pero al trabajar un poquito más en nosotros, al introspectar en nosotros, podemos decir, esto aunque está muy arraigado, lo voy a fragmentar. Esto no lo quiero para mi vida, no lo acepto porque, o lo transformo, ¿no? Porque no me aporta, al contrario, me somete, ¿no? Me esclaviza y me empieza a tornar un estado de salud deficiente. Entonces, saber mediar un poco con las relaciones con lo sociocultural me daría un elemento importante para tener una sensación de bienestar sin culpa de por medio, sin anhelos de por medio que sucumbe al ser humano. Tener una regulación de mis emociones sería otro elemento importante, el aspecto emocional, y no quiere decir que voy a estar feliz toda la vida, ¿no? No quiere decir de, ah, ¿cuál es tu estado emocional? Feliz. Pues eso es ilógico porque somos seres humanos, ¿no? Donde tenemos una gama de emociones tremenda, ¿no? Enojo, ira, tristeza, tristeza, depresión, ansiedad, y a lo que vamos es no negar la emoción, no estar peleados con ninguna emoción, tener la capacidad de identificar cada emoción, de sentirla, pero de que no se estanque, ¿no? Muchos aludimos a Imo, sí, sí, o sea, la voy a sentir, pero tampoco tiene que por qué quedarse estancada el rencor y la ira de hace quince años, ¿no? Que de repente vemos este pacientes que siguen, ¿no? Les decimos, seguimos masticando el enojo de lo que sucedió hace diez años o hace quince años, y peor aún, nuestro estómago, nuestras vísceras siguen secretando cada vez que lo recordamos adrenalina, cortisol, una serie de substancias que no me hacen bien, y eso al final, yo, ser humano, soy el único que decide, sigo perpetuando esa emoción, sigo rumiando esa emoción, o decido, ya pasó, ya la sentí, ya hasta luego, porque ya no me aporta, pues, ¿no? Muchas veces ese tipo de sensaciones y de emociones, decimos, están en la cabeza, ¿no? Este, y de la cabeza el recuerdo va al cuerpo, y el cuerpo tiene la capacidad de volverlas a vivir con la misma intensidad de ese momento, ¿no? De ahí tan importante poder discernir qué, qué como, qué pienso, qué siento, ¿no? Este, hacer nuestro menú, no solo de alimentos, sino menú también de relaciones, de emociones, y la parte espiritual sería un elemento fundamental, que de repente por ahí se tergiversa, porque cuando hablamos de espiritualidad, no, no es hablar de religión, ¿no? Este, es, es muy diferente, que la religión es un medio por el que muchas personas despiertan o mantienen su parte espiritual, claro, puede ser un recurso, pero hay personas que no son practicantes de ninguna religión, y sin embargo, son sumamente espirituales, porque tienen una comprensión de su proyecto de vida, de qué hago en este mundo, de cómo me relaciono energéticamente con los otros, de cómo trasciendo en este mundo a través de mis actos, y entonces tengo sumo cuidado de cómo impacto con mi boca a los otros, esa parte espiritual, desarrollarla, empieza a ser un entorno, ¿no? Digamos que no hay un elemento más importante que otro, tan importante es el elemento físico, como el emocional, como el espiritual, y poco a poco cuando vamos tomando conciencia de cada espera, entonces es más fácil poderlas relacionar, poder, poder entender cómo todas se conectan y todas se van cruzando, y no descuidar ninguna, ¿no? Nutrir cada una lo indispensable. Claro, Carolina, qué importante todos estos conceptos que nos vienes a compartir en este día, se trata de trascender estas emociones negativas, los puntos de fricción, vamos, todos estos condicionamientos, ¿no? De la falsa personalidad que vamos adquiriendo en el torbellino de la vida, sin embargo, no pertenecemos a ese torbellino de la vida, estamos mucho más allá, y hablas de algo muy importante, que es trascender, no se trata de guardarlo, ni de estarlo, hay que olvidarlo, sí, pero también hay que tener esta capacidad de transformarlo, y en este sentido, pues vamos pasando por diferentes etapas en la vida, la edad es fundamental, no pensamos igual a los 20 años, que a los 30, que a los 40, que a los 50, y la gente, pues obviamente conforme va creciendo, pues también va adquiriendo otro tipo de enfermedades y de situaciones que alteran indudablemente su estado de salud, ¿qué nos puedes decir con respecto a cómo se relaciona la salud integral, precisamente con la edad de las personas, Carolina? Sí, bueno, hoy tenemos claro todos que salud no necesariamente está equiparado con la edad, se enferman los niños, se enferman los geriátricos, los ancianitos, los adultos, los jóvenes, la enfermedad, no respeta ese tipo de cuestiones, que juventud muchas veces está relacionado con su resistencia, es verdad, los jóvenes tienen un cuerpo maravilloso donde resisten por largo tiempo, el cuerpo es muy noble, pueden resistir largo tiempo, toda la batalla que de repente se le da al cuerpo, los malos hábitos, la falta de cuidado que se le da, lamentablemente es en la juventud donde se empiezan a construir las enfermedades crónico-degenerativas, cuando llega un paciente de 50 años con hipertensión, con hiperglicemia, etcétera, hoy sabemos que las crónico-degenerativas se forman a lo largo de 30 o 40 años, o sea que eso empezó pues a sus 18, a sus 20, a sus 15, ¿no? El índice de sobrepeso, de obesidad, de crónico-degenerativas ha aumentado en nuestro país terriblemente, entonces por eso es que para nosotros la labor de hacer conciencia en los jóvenes es sumamente importante, porque decimos pues quieres vivir, o sea hay que vivir bien, te gusta la vida, nos gusta estar en este mundo, pero bien, ¿no? No en una mala forma, no una vejez incapacitante, entonces eso hay que construirlo, eso no se da como magia, así de ay mira qué buen cuerpo y ya, o sea si hay una parte claro ya muy idiosincrática, pero la salud se construye, así como la enfermedad, la enfermedad en mucho se construye, bueno la salud también se construye, y nunca es tarde, ¿no? Siempre les decimos nunca es tarde para aprender a cuidarnos, para aprender un nuevo tip, para aprender nuevos conocimientos que me van a beneficiar a mí como persona, pero también a los que vengan atrás de mí, ¿no? Lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi pareja, con mi red, y puedo empezar a vincular un estado de vida más saludable, ¿no? Y vivir la vida bonito, decimos, ¿no? Hay que vivir la vida pero bien. De eso se trata efectivamente, sobre todo en estos tiempos, en todos, y en estos tiempos de pandemia que han venido a enseñarnos tanto, sobre todo acerca de nuestra salud, pero bueno estamos al final de este bloque, Carolina y a todo nuestro auditorio, los invitamos a que vayamos a la siguiente cápsula con datos extras para conocer más sobre el tema salud integral, y regresamos contigo, Carolina, muchas gracias. Dato extra, el objetivo de desarrollo sostenible 3, buena salud y bienestar, insta a los países a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en mejorar la salud de millones de personas, al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte más comunes, asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes, como fue el caso del COVID-19. Bien, regresamos con la doctora Carolina Castillo. Carolina, como escuchábamos en la cápsula anterior debido a la actual pandemia, los riesgos en la salud de las personas aumentaron significativamente. Al inicio de esta pandemia, en el año 2020, las indicaciones médicas, sin lugar a duda, destacaban la importancia de contar con una salud integral que nos ayudará, por supuesto, a enfrentar este virus. Queremos que nos compartas desde tu experiencia, Carolina, ya a dos años de iniciada esta pandemia por COVID-19, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud integral para enfrentar de mejor manera posibles riesgos a la salud como lo que nos está afectando el día de hoy? Bien, bueno, hoy todos sabemos que COVID-19 es un virus que llegó para quedarse, que llegó con un gran ataque a ciertos órganos, Diana, pero lo que le caracteriza es que es tróficamente metabólico, cardiovascular, entonces es fundamental el estado metabólico del paciente y el estado cardiovascular del paciente y debido a que estas dos funciones tienen un impacto tremendo en toda nuestra economía, en todo nuestro cuerpo, obviamente es importante darle atención a todo ello, ¿no? La nutrición por eso, la alimentación es la base, la base fundamental, lamentablemente hemos tenido un decesos terribles en todo el mundo y no siempre está relacionado con el sobrepeso o la obesidad, porque un trastorno metabólico puede darse en personas delgadas, de hecho a veces son los que abusan, porque como genéticamente ya son delgados, se confían de ello y no hay un cuidado al interior de su cuerpo, entonces procurar un buen estado nutricional es como construir un esquema de salud a nuestro alrededor, fortalecer nuestro sistema inmunológico, no para que no nos dé, ¿no? Para que, bueno, en dado caso de infectarse, el cuerpo sepa lidiar con todos estos procesos si no tengamos una afectación mortal ni secuelas. Y otra cosa importante sería nuestro aspecto emocional, ¿no? ¿Cómo tomo la enfermedad? Todos supimos casos, seguimos habiendo casos de gente que entró en una extrema ansiedad, ¿no? Confinada, este, a veces cuando se infectaba, tenía más riesgo de mortandad por el miedo, porque no sabía cómo confrontar esta situación y podía el cuerpo físico, ¿no? Del que hablamos, estar en condiciones moderadas para confrontarlo, pero mentalmente, ¿no? Mentalmente les ganaba, ¿no? O espiritualmente no tenían un asidero y les ganaba. Entonces, claro, este, el cuerpo sigue a la cabeza y el cuerpo sigue al espíritu y se desfragmentaban. Entonces, procurar, ¿no? Tan importante es mi estado nutricional como mi estado emocional para poder trabajar con esto que hoy se presenta, ¿no? Y transformarme, la capacidad de adaptarme. Y si algo no lo había movido, si algo no había hecho por construir un mejor salud en mi cuerpo, bueno, pues esto es en mucho, para mucha gente fue el motivo para empezar a inmiscuirse más en su estado de salud. Claro, los que también estuvimos contagiados por este virus, los que se contagiaron inclusive antes de las vacunas, pues pasaron también por un proceso muy, muy distinto, tal vez no tan extremo, sin embargo, nosotros seguimos en plena pandemia y como tú bien lo comentas, llegó para quedarse y para adaptarnos a esta nueva forma de vivir en esta, como le han llamado ya, nueva normalidad. ¿Cuáles serían estas recomendaciones en torno a la salud integral para recuperarnos de todas las formas posibles en nuestros diferentes potenciales humanos, Carolina? Bien, bueno, dependerá mucho del ataque, ¿no? A la enfermedad. Como tú bien lo dices, hay muchos que lamentablemente fueron infectados antes de la vacuna. Si afortunadamente lograron sobrevivir, a veces las secuelas son mayores a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, ¿no? Hay muchos pacientes que quedaron hipertensos a partir de ello y con una deficiencia pulmonar severa, fibrosis pulmonar. Entonces, bueno, ahí la nutrición, la rehabilitación pulmonar es indispensable para que vuelvan a tener un buen sistema cardiovascular, una buena capacitancia pulmonar que les permita desarrollar su vida, ¿no? Porque son pacientes que de repente entran en depresión porque se encuentran que ya no pueden hacer lo que antes hacían, su vida les cambió completamente. Y hay algunos, ¿no? Que afortunadamente fueron infectados después de la primera, segunda, tercera dosis. El nivel de secuelas ya no es tan severo. Hay algunos que lo pasaron imperceptible, de hecho, asintomáticos, aunque les deja una secuela de un mes, de alguna tosecita, ¿no? Y hay recursos muy, muy valiosos, sin opos, sin efectos secundarios, para poder salir de ello, ¿no? La alimentación, como bien lo digo, algunas infusiones, fitoterapia, algunos ejercicios respiratorios, cosas nobles para el cuerpo y que sin embargo, el cuerpo humano es maravilloso y se adapta, siempre se adapta, nada más necesita un poquito de cuidado y de guía, así que el enfoque será muy individualizado, de acuerdo a cómo, cómo pasó ese paciente COVID, qué secuela tuvo y de ahí partir a cómo vamos a guiar, a qué se va a hacer para el tratamiento. Claro, sobre todo este confinamiento nos vino a afectar también en el punto más álgido del COVID en tiempos de, ahora sí que espacio y tiempo en términos, espacio y tiempo, de pronto estar conviviendo con la familia, un tiempo que pues no era el habitual, el estar en un espacio tan cerrado con estos puntos de fricción cotidianos que no se acostumbraban en familia, se llegaba en la mañana, en la mañana se iban los chicos a la escuela, los padres a trabajar y de pronto verse en ese momento han cambiado ya también estas condiciones. Sin embargo, Carolina, desde tu experiencia también, que esto nos interesa mucho, los pacientes que acudieron con otros padecimientos durante el confinamiento, ¿qué es lo que relataban más frecuentemente? ¿Cuáles eran estas condiciones de salud derivadas del confinamiento que te podían dar un indicativo mucho más que pasaban? Bien, bueno, afortunadamente fuimos un, somos un centro que nunca ha parado de trabajar presencial, este, nunca hemos hecho home office, ¿no? La medicina siempre ha estado ahí, este, nosotros hemos estado durante toda la pandemia, afortunadamente, y bien, tranquilos, claro, con mucho, con mucho resguardo, con muchas medidas, y dentro de lo más común, ya sea de forma física, podríamos mencionar estreñimiento, aumento de la colitis, aquellos diabéticos que estaban moderadamente compensados o hipertensos, la misma inmovilidad, el mismo sedentarismo, traía un poco de ansiedad, empezaban a cambiar su menú, abandonaban sus cuidados, empezaban a comer por ansiedad, es una cadena, ¿no? Les llevaba a subir sus rangos de glucosa, sus rangos hipertensivos, ya subían de peso, hiperlipidemias, o sea, triglicéridos, colesterol, hiperglicemias, o sea, justo lo que teníamos que cuidar, que era todo el aspecto metabólico para estar sanos frente a COVID, fue justo lo que empezó a descompensarse, ¿no? Justamente por el confinamiento, y la excepción no eran los niños, ¿no? Recordando esto de la edad, los niños también fueron muy afectados, muchos entraron en ansiedad, compulsión al alimentarse, no acudían a la escuela y sus actividades físicas se limitaron muchísimo, entonces fueron dentro de las gamas más comunes, ¿no? Sin dejar de lado las somatizaciones, que yo creo que no hubo alguien que no le pasara en 2020, ¿no? Sobre todo, o sea, todos los días era me arde, ya tengo tos, ya no huelo, ya me dio, más parálisis faciales por angustia, y dentro de las emocionales, ¿no? Podrían más ansiedad, insomnio, alteraciones menstruales, ¿no? Dadas por estos cambios emocionales, cambios en la líbido, inapetencia, trastornos obsesivo-compulsivo generados a partir de tanto esquema de limpieza, ¿no? Dermatitis, de tanto esquema de limpieza o de uso de cubrebocas o de caretas, por ejemplo, entonces la gama fue amplia y como siempre, y podemos ver, eran relacionadas, ¿no? Este, porque el estrés traía la compulsión por alimentos, la compulsión por alimentos traía una colitis, colitis que ya no les permitía ni conciliar el sueño, estreñimiento, aumentaban de peso, una depresión al verse en tal estado de salud, miedo porque no quiero ir al hospital para tratarme, por riesgo de infectarme, es decir, siempre va correlacionado, así que nuevamente, ¿no? La mejora es a partir de todos los focos, todas las esferas, para empezar a desfragmentar. Eso por mencionar solo enfermedades derivadas de, no propiamente COVID, ¿no? Que ya cuando tratamos COVID, pues el tema también fue escabroso en el primer año, posteriormente ya, ¿no? Para los médicos fue un poquito más relajado tratar COVID, ya con la ayuda de las vacunas, pero al día de hoy seguimos teniendo una gran cantidad de padecimientos generados por la pandemia. Se va dando el padecimiento de acuerdo a lo que en nuestro entorno social tenemos. Claro, Carolina, algo que mencionas muy importante, el miedo, este miedo, que con esto conlleva todo, conlleva también a las adicciones, violencia intrafamiliar, que también se vivió, que se sigue generando, y que de pronto hay que poner un freno y decir, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué va a seguir? ¿Cómo vamos a continuar con algo que llegó para quedarse? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son esas señales que podemos identificar en nuestro cuerpo el día de hoy, a dos años de que se manifiesta por primera vez este virus ya a nivel mundial, esta pandemia, vamos, y que nos está diciendo algo acerca de nuestra salud emocional, mental, en todos los aspectos, en todas las áreas en las que nosotros podemos relacionarnos? Siempre decimos, siempre les digo a los pacientes que el cuerpo habla, ¿no? Pero habla con signos, habla con síntomas, pero de que nos habla, nos habla, lo que pasa es que somos necios y no lo escuchamos, ¿no? O a veces nos falta esto de saber su interpretación, y hay una pérdida, ¿no? Decimos hay una pérdida, hay una desfragmentación, no conocemos nuestro cuerpo, no lo escuchamos, ya cuando algo brota ya es súper evidente y obviamente nos espanta, pero ¿cuáles serían los datos más comunes? Mal dormir, ¿no? Este, insomnio franco o mal dormir, voy, me acuesto y sigo pensando, 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 no sé ni a qué hora me quedé dormida, me levanto agotada porque el pensamiento fue terrible, fue activo, me levanto con jaqueca, me arden los ojos, puedo tener colitis, aumento de gas, estreñimiento, y no necesariamente por alimentos, ¿no? Porque hay pacientes que nos describen y su alimentación es perfecta, pero el estado de angustia es terrible, ¿no? O los trastornos de los horarios son terribles, obviamente eso conlleva a que haya una colitis, y una colitis que puede ser súper medicada, súper investigada, y no se resuelve y no se resuelve porque no se ha tomado en cuenta el otro aspecto. El cuerpo habla a través de dermatitis, ¿no? De acantosis nigricans, cuando está, estoy con elevaciones de glucosa, con dolor de articulaciones, cuando ya el peso es excesivo, con dolores nialgias, dolores musculares, o dolores neurálgicos en cierto terreno, cuando el nivel de estrés ha sido terrible, urticaria es otro de los datos también muy comunes, urticaria por estrés, las alergias se han disparado porque están también muy mediadas por altos niveles de tensión. Entonces, el cuerpo habla, yo siempre les digo, usted siga el hilo negro de su propia vida, me empezó este síntoma, no sé, se me fue la regla, ¿no? Muchas mujeres, se me fue la regla, empecé con trastornos menstruales, ¿qué pasó en los últimos tres meses, no? O seis meses, porque el cuerpo no es simultáneo, hoy me pasó, pum, hoy me da el síntoma, ¿no? A veces la reacción es posterior, y al seguirse el hilo negro solito, ¿no? Uno puede decir, ah, bueno, es que empezó mi trastorno cuando, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Falleció el tío, el primo, la tía, o sea, fallecieron cinco, este, después de eso empezó amenorrea, ¿no? O sea, no necesariamente es una construcción de una enfermedad ya severa, más bien es una respuesta del cuerpo a toda esta gama de sensaciones que hemos estado sintiendo y que a veces no tenemos ni para dónde canalizar, obviamente se queda ahí contenido, el cuerpo lo tiene que hablar de alguna forma, ¿no? Si se atiende a tiempo, claro, se desconstruye, si no le ponemos atención a nuestro cuerpo es cuando empieza la construcción de una enfermedad ya con nombre, apellido y todo lo demás, ¿no? Entonces, escuchar a nuestro cuerpo es fundamental para poder discernir y ser nuestra propia guía. Y como le dices a tus pacientes, seguir ese hilo negro para saber exactamente dónde inicia y es cuando hay que acudir al médico, como lo veíamos en nuestra primera cápsula, nos preocupamos por nuestra salud cuando estamos enfermos, pero esto debería ser un interés constante en nuestro día a día. Y en este principio del cual nos has venido hablando, Carolina, bueno, pues hemos llegado a la parte lúdica en este segmento ahora del programa y te vamos a invitar a participar en la siguiente dinámica, en el juego de palabras, en la que ponemos una palabra y te pedimos que nos digas con qué relacionas esa palabra lo más inmediato que te llegue, ahí no hay margen de error, llega y desde el subconsciente te dice algo y nos da una información importante, divertida, fresca. Vamos entonces con el juego de palabras, con Carolina Castillo, adelante. Juego de palabras. Vamos a mencionar una palabra y te pedimos que respondas otra que relaciones con la misma. Por ejemplo, si decimos enfermedad, la respuesta podría ser malestar o padecimiento. ¿Lista? ¡Comenzamos! Salud. Vida. Paciente. Personas. Cuerpo. Materia. Mente. Mente. Indescifrable. Medicina. Amplia. Alopatía. Contrarios. Homeopatía. Similitud. Impliitud. Número. Sintas. Tres. Bienestar. Tranquilidad. Integral. Sumatoria. Prevención. Evitar. Carolina, muchísimas gracias. Pues conceptos muy, muy profundos, sobre todo lo que hemos estado escuchando de tu parte en este tema tan interesante y tan actual y tan aterrizado como es la salud integral y que hablamos de verdad de toda esta gama de vida, de materia, de contrastes que también existen en nuestro cuerpo, en nuestra mente y que siempre podemos acudir en el mejor momento. En el momento presente, para poder restablecernos de todas las formas posibles. Bien, pues en este sentido, Carolina, nos gustaría que nos explicaras a qué llamamos medicina alópata. Lo escuchamos invariablemente cuando acudimos al médico, pero queremos que nos los definas. Y así como el término también medicina natural. Ok, bueno, la medicina alópata es llamada la medicina de los contrarios, porque ese es un método de acción. La medicina alópata sería la más usada como tratamiento en la rama médica convencional, ¿no? Entonces, si hay algo con dolor, pues se da un analgésico. Si hay fiebre, pues un antipirético. Si hay una infección, pues un antibiótico. Si hay una tumoración, pues se extirpa. Es decir, siempre actúa por un mecanismo contrario para evitar la continuidad de la enfermedad. El tema con la alopatía es que ha sido usada excesivamente. Hemos hecho un uso indebido o excesivo de la alopatía, perdón. Y en ese caso, pues obviamente empezamos a tener efectos secundarios, efectos adversos, enfermedades o algunos detalles ya gestados por la misma medicación en exceso. De ahí que empezamos ahora con un uso más razonado de esta rama médica, que es maravillosa, que es excelente, es parte de nuestra formación. Y no podemos negar que somos afortunadamente producto. La longevidad del ser humano ha estado dado gracias a los avances que la medicina alópata ha hecho. Sin embargo, ahora estamos a favor de también hacer un uso tranquilo. Y la medicina natural se engloba en esto todo aquello que parte de la naturaleza o lo que es más, que compagina más con la naturaleza. Es la medicina primaria, ¿no? Porque hoy sabemos todos los medicamentos, todos los fármacos, inicialmente fueron extraídos de la naturaleza. Plantas, elementos, minerales, que sabemos que tienen sustancias, que tienen cierto método de actuación para potenciar células en nuestro cuerpo, para potenciar secreciones que nos evitan una infección o que nos ayudan a aliviar una infección o que son un relajante, por ejemplo, sanguíneo, de vasos sanguíneos. Esto existe en la naturaleza desde siempre. Y hoy se comparte este tipo de medicina natural. Se engloba muy amplio, ¿no? Puede ser desde los alimentos, porque obviamente estamos construidos a partir de todo lo que los alimentos nos den. También la jugoterapia, la fitoterapia o herbolaria, que es la extracción de plantas, de minerales. Los nutracéuticos, que de repente ya son liofilizados, envasados, cápsulas que traen la vitamina C, el zinc, el magnesio, porque obviamente tal vez un paciente lo necesite a dosis mayores por su enfermedad y todavía no lo alcanza a cubrir a partir de la alimentación. También están aquí englobadas algunas prácticas de autorregulación corporal o de autosanación, como se les llama. Por ejemplo, la acupuntura. Ahí no hay algo que el paciente ingiera, ¿no? Más bien la aguja permite restablecer el flujo de energía de ese cuerpo, ¿no? Hasta cierto punto que llega a un homeostasis, a un grado de equilibrio por sí mismo. Hay prácticas como Reiki, como prácticas de contemplación meditativa, Shinen, donde lo que se busca es esto, bajar el índice de ansiedad, una autorregulación de nuestros neurotransmisores, ¿no? Ahora la neurociencia ha tomado muchísimo en cuenta, la nutrigenómica ha tomado muchísimo en cuenta este tipo de prácticas. Todavía hay ahí como un poquito de zozobra respecto a los métodos científicos y cómo se encuadran o no, pero es innegable el efecto que podemos ver en los practicantes. Cuando todo está integrado, funciona mejor y cuando está bien guiado. Claro, entonces estos términos de medicina alópata, medicina natural, medicina alternativa, al final tienen una base, sobre todo la medicina natural fundamental para la medicina alópata. Y cada una se relaciona de una u otra forma, integralmente, y de esta forma holística, pero cuando hay que atender con medicina alópata, bueno, pues definitivamente cada una tendrá su propio causa. Esto es importante. Lo que nos gustaría también que nos comentaras y compartieras es en esta medicina que practicas, ¿cuál es esta relación entre medicina alópata, medicina natural y cómo es que trabajas con ambas? ¿En qué momento decides cómo relacionarlas en cada paciente, Carolina? Ok, sí, pues será inicialmente la entrevista clínica, la entrevista con el paciente, la exploración, sus antecedentes, toda tal vez la serie de gabinete, estudios que mandamos hacer, que nos hace la cronicidad de la enfermedad, si es una enfermedad aguda, reciente, crónica, lo que nos ayuda a decidir qué tipo de tratamiento requiere el paciente, o bien no está peleado con fluir dos tipos de tratamiento. Hay pacientes que por el avance de la enfermedad, ya la severidad o tiempo que lleva, no podemos quitar sus medicamentos alópatas, o al menos no de golpe, no de inicio. Sin embargo, sí es factible empezar un cuidado de alimentación, un cuidado energético para que haya una mejoría y entonces haya una justificación médica y clínica para poder bajar los medicamentos y buscar no toxicidad. Eso es lo que buscamos. Y si hay algún síntoma, hay elementos de mejor forma, como la fitoterapia, como la homeopatía, en donde existen una gran gama de medicamentos para control de distintas patologías. Entonces, será más bien el caso clínico el que me ayude a decidir cuándo es más terreno alópata, cuándo es más terreno homeópata, cuándo es indispensable una interconsulta con algún especialista, o definitivamente es un proceso quirúrgico, o es un proceso de rehabilitación física, de quirofísica, de acupuntura, la patología, el paciente, su disponibilidad para poder inmiscuirse en su salud, es lo que nos hace definir qué tipo de tratamiento es el que más le ayuda al paciente, el que más también le acomoda al paciente y a su estilo de vida. Hacemos como un equipo, ¿no? O sea, siempre es una entrevista que le acomoda, que no le acomoda, y llegamos a un acuerdo común de por dónde vamos a dirigir nuestro protocolo. Claro, y sin duda alguna, esta relación entre medicina alópata y natural con la salud integral, pues se va a reconocer estos resultados por los grandes beneficios que nos va a dar. ¿No es así, Carolina? Sí, la idea es extraer, que el paciente sea el beneficiado al tener las ventajas de cada una de las ofertas terapéuticas que hoy tenemos a disposición, ¿no? La medicina es una sola. Estamos como para poder usar como pacientes lo que más me convenga y obtener el máximo beneficio en pro de mi salud. Y sobre todo, pues, esta guía, que no se automediquen, porque, pues, también somos muy dados, ¿no?, de pronto a estar recomendando o lo que escuchamos, por ejemplo, con algunos productos milagro que nos pueden, en el momento, beneficiar aparentemente y que, sin embargo, pues, también tiene sus graves consecuencias. Nos puedes comentar también qué hay con respecto a este uso indiscriminado también de productos que, de verdad, los vemos por todos lados, en el comercio, en la televisión, nos inunda con todo este tipo de información. Así es. Lamentablemente, la medicina natural, la medicina alternativa, a veces se presta mucho a esto. Afortunadamente, ya hay una gran regulación, por ejemplo, de los plantillos celulares. Obviamente, hay toda una guía, aprobaciones que deben de cumplir los productos que deciden elaborarse bajo esa norma, los laboratorios homeopáticos que deben de cumplir con ciertas normas. Entonces, siempre les digo, un producto sin milagro se distingue porque prácticamente te dice, hay un poco de bruma en su contenido, nunca te va a decir todo lo que contiene, ¿no? Pero prácticamente te dice que tú lo consumes, que no tienes que hacer nada en tu vida, ningún cambio, y ya con eso vas a estar bien, ¿no? Entonces, hay que dudar de eso. Y no es por no querer darle fuerza a un producto, sino porque cuando comprendemos cómo se engloba el tema salud, decimos, bueno, hay muchas cosas por hacer, para que realmente sea un efecto duradero a largo plazo, una construcción de la salud. Si no es un efecto hechizo, o sea, claro, va a haber un beneficio en un momento, porque hay muchos productos que lamentablemente no contienen lo que realmente dice la etiqueta, o no tienen ni siquiera una aprobación por salud, por cofepris, y sin embargo, están ahí, ¿no? Y siempre les digo, somos las personas, somos los pacientes los responsables de también exigir que estén adecuadamente etiquetados, que sea un profesional del de la salud el que nos esté guiando en el uso razonado, que antes me hayan hecho una entrevista clínica, estudios, vaya, es una rama médica igual que otra, ¿no? Así que la recomendación médica debe de ser a partir de una entrevista inicial consciente, un producto hechizo, no, te dicen, tómatelo, ¿no en cuánto tiempo? No, hasta que te sientas bien, hasta que tú quieras, o es para toda la vida, ay, donde hay bruma, este, por ahí no hay que ir. Carolina, bueno, un punto fundamental a tratar en este tema de salud integral, sin duda alguna, será el de distinguir el elemento de la medicina natural también de otro tipo de productos que aparentemente nos los hacen ver como un producto mágico, milagroso, y que sin embargo nos podemos ver muy afectados en nuestra salud por este tipo de decisiones y de productos que están invadiendo el mercado, sobre todo en estos tiempos. Sí, así es, hay una gran cantidad de productos de este tipo, lamentablemente la medicina natural, la medicina alternativa es obviamente presa de lo que más se puede hacer, sin embargo, existe ya desde hace mucho tiempo una regulación estricta por parte de COFEPRIS, de salubridad, respecto a los jardines botánicos, respecto a los plantillos herbales, de Semarnat también, a todos los minerales, los laboratorios homeopáticos, etcétera. entonces los productos deben de estar perfectamente estipulados con su fecha de elaboración, de caducidad, la aprobación con el sello por detrás, ¿no? Y sobre todo que siempre son como una recomendación al margen del consejo médico, siempre les digo a los pacientes que aquel producto que es recomendado o vendido como tómatelo y con esto te vas a curar, no importa lo que hagas, no importa si comes bien, si comes mal, vete a las carnitas y con esto te vas a sentir bien, no importa, pues algo no cuadra, algo no es coherente con el sistema de salud que deseamos realmente incluir en las personas. Entonces hay que dudar un poco de esos productos mágico-religiosos, ¿no? Porque la realidad, la construcción de la enfermedad y de la salud se va desde otros puntos y que siempre debe de estar guiado por un profesional de la salud, por alguien que sepa del tema, porque la herbolaria no está exenta de efectos adversos, ¿no? De hecho, por ahí de repente hay muchos compañeros de la rama muy alópata estricta que están en contra de ciertas prácticas porque se hace sin conciencia, ¿no? Sin una guía al paciente sobre la toxicidad medicamentosa que también pueden generar plantas nutracéuticos o algunos estilos de alimentación que no son compatibles con la vida humana. Entonces, siempre que estén bien guiados, el paciente no va a tener un problema en su consumo. Sobre todo que aquí en México somos muy dados a automedicarnos, a decir a mí esto me funcionó maravillosamente y por usos y costumbres vamos pasando la voz y esto es delicadísimo, una guía médica va a ser siempre nuestra mejor opción. Así es, sí, el día de hoy nuestra medicina tradicional mexicana obviamente fue mucho el origen de nuestra práctica médica, es innegable que hay muchos médicos tradicionales que son expertos, los hace la práctica, los hace la vida, parteras, hueseros, es innegable, tienen una práctica indiscutible, sin embargo hoy aterrizar un poco, poder confluir, estamos muy a favor de poder confluir profesionales médicos, este, practicantes de la medicina tradicional mexicana o de otras corrientes como la acupuntura, como técnicas hindúes, porque todo suma, nada resta en la salud del ser humano, ahora lo importante es empezar a tener conciencia para discernir cuándo una, cuándo otra y que tenga una guía un poco más consciente. Excelente, Carolina, sabemos que también en tu consultorio estás incluyendo algunos cursos, charlas informativas sobre cómo cuidar la salud integral y muchas serán las personas interesadas después de esta plática y de escuchar todo lo que nos has venido compartiendo. ¿Nos puedes también platicar acerca de esto? Sí, así es, este, en nuestro centro estamos interesados justamente en la difusión de la salud, de todo lo que tenga que ver con ella, entonces estamos por ahí en nuestras redes sociales como Medicina Integral de la GEL, estamos en nuestro número por WhatsApp, nos pueden contactar al 5541353035, tenemos talleres como Meditación, Qigong, Shineng, que son prácticas de contemplación, de autorregulación corporal, emocional, círculos para trabajar con mujeres, en este trabajo corporo-emocional, técnicas de bioenergética para poder tener un mejor estado de salud, también talleres de masaje, nos interesa que todos aprendamos a dar masaje como un elemento esencial con que puedo sanar a mis propios familiares, técnicas para usar dentro del masaje que son inocuos a las personas cuando están bien llevados, a algunos diplomados que damos de quirofísica, de actualización en conocimientos médicos, en esta rama, conjuntando justamente todas estas ramas, proyectos de clases de yoga, de tratamientos de guía para los niños en control emocional, en control meditativo, de cocina consciente, cómo elaborar ciertos alimentos y aprender a cocinar rico, y que tenga buenos elementos de nutrición, hay varios que se aperturan a lo largo del año, con todo gusto estamos abiertos a que puedan venir y ojalá pueda difundirse el estado de salud dentro de la población. Pues una amplia oferta de temas y talleres abiertos al público en general para todos los interesados, bueno, pues aquí están estos datos también que están apareciendo y que pueden acudir para tener todavía muchísima más información al respecto y seguir aprendiendo en este camino de la salud, porque cada día tenemos que cultivarla como bien nos lo has hecho verse conquista también la salud en todos los niveles, se nutre y tenemos que alimentarla de la mejor y más elevada manera, siempre para nuestro mayor bien, para nuestros más altos fines en esta convivencia, en el día a día, en el planeta Tierra. Carolina, algo más que desees agregar para finalizar y como así para que nos quede muy muy claro este tema de salud integral. Pues nada, infinitamente agradecida con ustedes, estoy sumamente agradecida con la oportunidad que me dan en su espacio tan valioso para invitar a la gente a que se conozca más, a que construya su salud, a que se construya una vida fructífera, una vida bonita, que no se canse de tener curiosidad en toda la gama de herramientas que tenemos, que no hay un solo camino, que como todo en la vida hay un montón de caminos para poder llegar a nuestro objetivo y la salud definitivamente yo creo que actualmente todos tenemos conciencia que sin salud híjole, se nos derrumba un poquito la situación, así que ojalá sembremos para compaginar, para confluir con también todo tipo de compañeros, médicos, terapeutas, alópatas, homeópatas, naturópatas, de todo tipo y que sumemos a ser una rama médica única, amplia en servicio de la humanidad. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Carolina, mira, tan joven un médico, pero de tu edad, con una experiencia también de vida y con un trabajo hermoso, como ser médico cirujano partero, médico bariatra, que también es lo que tanto necesitamos y que abarca estos dos aspectos fundamentales de amplitud, de penetración y que paso a paso a través de esta práctica, como nos has venido diciendo, pues iremos desarrollando y alcanzando niveles de plenitud y armonía, de fluidez y de naturalidad en nuestro ser, que es a lo que queremos llegar siempre, a la mayor plenitud de ser. Muchas gracias. Al contrario, queremos agradecer la participación de la doctora Carolina Castillo Narváez, médico cirujano partero y médico bariatra. Muchísimas gracias nuevamente y también esperamos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. nos encuentras en Facebook como arroba Ilse Oficial y en Twitter como arroba Ilse Edu como Ilse TV en YouTube. Una servidora, Claudia Forasteri, se despide de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención. Los esperamos muy próximamente. Hasta entonces. Gracias a la doctora Carolina Castillo Narváez y al Centro de Medicina Integral AYEL por su colaboración. Se despide Ilse 3. Próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros. ¡Es cuanto!